Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games. Yo soy Daybribra y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En este video les traigo más noticias sobre Adopt, mi amigos, pero antes de empezar con las noticias quisiera mandar unos saludos. Y es para Víctor Muñoz, para WatiXD123, para Gaby y para Shlatan. Espero que estén diciendo bien sus nombres, amigos. Y bueno amigos, les mando muchos saludos, los quiero mucho. Y si tú quieres que te mande un saludo en un próximo video, lo puedes dejar en los comentarios. Y Adopt me subió este video en su cuenta de TikTok, donde nos dice El Game Pass del paquete de taxis llegará la próxima semana. Entonces, este pase del juego de los taxis, amigos, va a costar Robux. Pero también espero que no esté muy caro, porque últimamente Adopt me está subiendo muchas cosas de Robux. Y también subió esta información a Twitter, donde dice El pase del juego del paquete de taxi vendrá a Adopt me la próxima semana. Prepárate para una gran actualización. Casa gigante, muebles nuevos y herramientas de construcción llegarán el jueves. Entonces, este jueves 17 de febrero tendremos una gran actualización, porque van a venir los taxis y dicen que tendremos una casa gigante y muebles nuevos y herramientas de construcción. Entonces, la casa gigante yo pienso que va a ser en la que vamos a poder construir con las herramientas y los bloques nuevos, amigos. Que yo pienso que va a estar muy padre y también dice que tendremos muebles nuevos. Y yo pienso que eso no va a costar Robux. Yo pienso que va a costar Bux, porque ya agregó el Game Pass que cuesta Robux. Entonces, amigos, dejen en los comentarios qué les parece esta actualización. Ya faltan pocos días. Y también recuerden que el martes 15 de febrero regresa a la tienda del desierto solo por 36 horas para que puedan conseguir todo, amigos. Y también para ver si van a traer cosas nuevas, amigos. Si en realidad se va a poder conseguir ese gatito y cuánto creen que cueste. Ojalá y se lo podamos tener en el juego. Y pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Si les ha gustado esta información, no olviden apoyarnos con un like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.